Este es el contestador del Instituto de Salud Mental, la compañía más sana para sus momentos de mayor locura. Si usted es obsesivo compulsivo, presione repetidamente el número 1. Si usted es codependiente, pídale a alguien que presione por usted el número 2. Si usted tiene múltiples personalidades, presione el 3, el 4, el 5 y el 6. Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quién es usted, sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere, de modo que espera en línea mientras rastraemos su llamada. Si usted sufre alucinaciones, presione el 7 en ese teléfono gigante de cabrera que usted y solo usted ve a su derecha. Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una pequeña cosa interior le indicará qué número presionar. Si usted es depresivo o infeccionado, nada conseguirá sacarlo de su lamentable situación. Si usted sufre de amnesia, presione el 8 y dirá en voz alta su nombre, dirección, teléfono, DNI, fecha de nacimiento, estado civil y el apellido de soltera de su abuelo. Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después de escuchar del tono, o antes del tono, o después del tono, o durante el tono. En todo caso, espere el tono. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione el 9. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione el 9. Si tiene el autoestimado, por favor, cuelgue. Todos nuestros operadores están deteniendo a personas más importantes del mundo. Si sufre si se debe a usted junto a hablar, jódase y cuelgue. Aquí atendemos locos, no imbéciles. Se natomiast cuenta del tono, o antes del tono, o después del tono, o dentro del tono o después del tono. si usted tiene multipersonalidad de expresión si usted es barato nosotros ya sabemos que los monos sabemos lo que no digamos y sabemos lo que es el día de hoy todos que no es tu trabajo no es tu trabajo saludos What the fuck? What the fuck? What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what, they just struck. What the fuck? ¿Tiene la autoestima baja? Por favor, cuelgue. Todos nuestros operadores están atendiendo a personas más importantes que usted. Si su crisis se debe a que usted votó a azar, jódase y cuelgue. Aquí atendemos locos, no imbéciles. ¿Tiene la autoestima baja? ¿Tiene la autoestima? 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 ¿Tiene la autoestima ¡Gracias!